Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a NEO. Estamos en el primer capítulo, por así decirlo, ¿vale? Porque el otro fue un pequeño tutorial. Y bueno, ves que tengo este nuevo atuendo, esta nueva armadura que está chulísima, la verdad, está muy chula ahí con los cuernos y todo de los demonios. Y bueno, simplemente es una armadura que me dieron por haber reservado el juego en gaming. Y bueno, vamos a comenzar. Esta es la primera parte, la primerísima parte, ¿vale? Que tuvimos en la beta. Así que más o menos esto sí me lo conozco, ¿vale? Vamos a coger esto. Y por aquí, pues no podemos subir. Esto es un atajo que habrá que coger, supongo, más adelante. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger una espadita, ¿no? Para poder luchar. Aunque a ver, espérate, no sé si ya tengo equipada. No, no tenemos espada, no tenemos nada. Nada de lo que tuvimos en el episodio anterior lo tenemos. Entonces vamos a buscar en este cuerpo. Ahí está. Ahora, aquí te da la lanza, que es lo que tú al principio seleccionas, ¿no? Que cuál es tu arma preferida. Entonces nos dan esta lanza para comenzar. Vamos a ir cogiendo cositas. Y bueno, aquí comienza el verdadero juego, ¿vale? Piedra espiritual pequeña. Y aparte de esto, pues me dieron un... bueno, dos objetos también. Para equiparlos, uno que te daba más suerte y esas cosas. Bueno, aquí te están dando también unos pequeños tutoriales, ¿no? Aquí tenemos un enemigo que me acuerdo que estaba aquí. Y estos ya son los enemigos del juego que tenemos. Y ahora sí podemos recuperar el ki con el R1. A ver, a ver si viniera. Vale. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal nos da este primer comienzo. No sé si ha habido otro más por aquí, no me acuerdo, la verdad. Porque hace mucho... bueno, esto es que no lo voy a coger porque como ahora tengo un... Tengo la verdad ahora un... este, bueno, un... Un buen equipamiento. Pues no voy a coger nada más. Vale. Por aquí podemos ir por el agua, pero sin pasarnos. Ahí arriba hay gente. Me acuerdo que había dos o tres. Y por aquí tenemos esta tumba. Y no sé si por aquí había algún enemigo, pero... Vamos a ir más adelante. Vamos a subir primero. Y esto ya os digo que me acuerdo de la beta. Como veis, elegimos el perro, ¿vale? Que susto me ha dado el pájaro. Elegimos el perro a Kato, me parece, ¿no? Creo que se llamaba. A ver, le podemos hacer un... Vamos, amigo. Vamos, que tú vas a morir. Vale, pero entonces creo que no me deja, ¿no? No sé si todavía no me deja recuperar el ki. Me parece. Vamos a por este. Este va con pesada. No, de momento no me deja recuperar el ki. No, no me deja. Supongo que a lo mejor es un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a las armaduras. Si son pesadas, pues nos volvemos más lentos. Pero también lo que nos ofrecerá es que aguantaremos mejor los golpes, ¿vale? O sea, al cubrirnos lo aguantaremos bastante mejor. Vale, quitemos esto. Las setas estas que le he matado sin querer, pero creo que vuelva a salir. Sí, esto es. Y los puedes guiar de vuelta al altar, ¿vale? El altar es donde los puntos, por así decirlo, las hogueras, ¿no? Los puntos guardados. Y después te pueden dar más suerte y esas cosillas. Si me acuerdo que estaba ahí porque... Y aquí me parece que había... No sé, había un bicho. Sí, mira, aquí tenemos este bicho. A ver, vamos a meternos aquí adentro. Ahora iremos a por ese de abajo. Y aquí adentro... ¡Eh, está abierto! ¿En serio? ¿Está abierto? What the fuck? Esto entonces debe ser, no sé, para haber jugado la beta antes o yo qué sé. Si no, no tiene mucho sentido que eso esté abierto, pero bueno. Vale, este antes... A ver, no sé si le podía... No. ¿What? A ver, pero si no le da. Vale, perfecto. Creo que antes ese se le podía caer desde encima, no sé, desde arriba. Y hacerle un crítico, pero bueno. Bueno, como digo, ahora nos va a dar equipamiento un poco malillo. Para empezar está bien y de sobra. Pero como tenemos este, que es mejor, pues... Aquí podemos invocar... A... Como esto, a... A enemigos. Pero bueno, como momento, yo de momento no voy a utilizar. Les invocas, luchas con ellos y te pueden soltar armas... Armas buenas, ¿va? O... Vamos a decir, moradas y cosas de esas. Vale, tenemos flecha y aquí se podía pasar, que yo me acuerdo. Que yo me acuerdo de esto. Vamos a coger. A ver qué nos dan. Bueno. Como digo, de momento nada. Ahora nos interesa más coger pociones y esas cosillas. Vale, aquí me parece que había, sí. Vamos a coger a este. Bueno, las posturas. Ahora, esto es lo importante. Esto es lo que caracteriza el juego. Con R1 podemos poner postura alta, defensiva, que es abajo la X, o la media. Yo que siempre lucho con la media. Aún sé que es un enemigo muy lento, ¿no? Y te puedas poner la alta, que causas más daño. Gastas más ki, claro, pero... Eh, ¿dónde vas? Gastas más ki, pero haces muchísimo más daño. Vale, aquí solo había uno. Vale, ahí empieza lo bueno. Subiendo la cuesta aquí empieza lo bueno. Aquí, aquí es lo bueno ya. Vale, podemos ir por la derecha o podemos bajar aquí primero. Aquí primero tenemos a este. Que está ahí como descuidado, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque ahora viene otro por la espalda, creo. O por lo menos la beta ha venido uno por la espalda. Espera, parece que no. Guay, entonces. Y aquí bajaríamos al principio. Justo al comienzo. Esperamos, no hay nada más por el principio. Que yo sepa, aparte del atajo ese. Que hemos visto antes. Vale, el Uchigatana. Qué bueno. Uchigatana. La voy a coger por tener otro arma, que de momento no tengo ninguna más. Y aquí ahora... Aquí hay fiesta. Aquí hay fiesta ahora. Tenemos aquí estos dos. Esto no se puede abrir. No. Pero a ver. Esto, decía yo. Esto dio gracia porque jugué la beta. Y bueno, pues más o menos me acuerdo. Pero si no aquí, si tú pasas de largo, te hacen una emboscada aquí que flipas. Nada más. Perfecto. Vale, tenemos este de aquí. El de arriba... Creo que no nos da. Vamos a llamarlo. Aunque no van a venir los dos, sí o sí, ¿vale? Aquí se alteran los dos. Y bueno, sabéis. Esto es lo malo de que vengan los dos. A ver. Que nos hemos quedado sin luz. Buen detalle ese. Vale. Cuida, hijo de puta. Cabrón. Vamos a matarlo. Vamos a morir. Ahí está. Perfecto, perfecto. Vale, aquí tenemos también un objeto para recoger. Vale, golpe final, ¿veis? Eso es para hacerles el parry. A ver, ¿aquí había alguno más? No me acuerdo. No, aquí tenemos un cofrecito. Que este cofre nos deja una piedra espiritual. Lanza de soldado raso, ¿vale? Vamos a cogerlo esto de todas formas para ver cuánto es. Y ahora la lanza nos ha dado una de 65. Así que de puta madre. Y esto a ver de cuánto nos está dando. De 23. Tenemos una de 23. Nada, esto te sirve por el principio. Bueno, lo voy a descartar. Aunque lo voy a coger, me da igual, la verdad. Ahora mismo no va a servir de mucho. Vale. Eso se puede coger. Y por aquí, que yo sepa, no había nada más. Esto lo puedo romper. Y... Ah, mira, aquí. Me estaba dejando esto. Me dejaba esto. Otra piedra espiritual. Las piedras espirituales, creo, ¿eh? Creo recordar que servían para subir el nivel de Amrita. Y ya está. Pero eso digo que ya, que creo. Vale, podemos pasar. O podemos ir a por este. Que voy a ir por la izquierda. Pero ya que estamos aquí, matamos a este. Vale, este es un poco más rápido. Ahí sí. Ahora ya puedo recuperar. Vale. Bueno, ahí está. Veis ahí que lo hacemos el crítico, ¿no? Ahí lo hacemos críticos. Voy a cogerlos para después ofrecerlos y tener un poquito más de... Ah, no puedo subir. En serio. Y después hacerles... Venderlos y conseguir un poquito más de Amrita. Vale, a ver, cuidado por aquí. Que yo no me fío ni un pelo. Vale, ese se tiene que conseguir un poquito más para adelante. Hay varios caminos aquí siempre. Vale, pulso el kill. Vale, eso es lo del R1 que estamos haciendo. Amigo mío. A ver... Ahí está. Y en tu caso... ¡Uah! Salía de ahí Buin. Vale, aquí tenemos más gente. No, nos atacan de momento. Vale. Vamos a continuar un poquito más. Vale, tenemos también el perrito. El espíritu guardián cargado. Y a ver, de aquí... Fiarme es poco. Creo que esto también lo pasé por la beta. Juraría. Sí, es el triángulo y el círculo. Es para invocar al guardián. Que ya sabéis que nos da más ataque, más poder en los... Cuando lo estemos usando. Pero si a nosotros nos golpean... A ver... Vieneslo. Si a nosotros nos golpean, nos lo quitarán, ¿vale? O sea, dura. Dura un tiempecillo. Pero si te golpean, te lo van a quitar mucho antes. Vale, a ver. Cuidado por aquí. Tenemos a este. Tenemos otro ahí arriba. Y otro ahí arriba, con las putas flechas. Que ya le estaba viendo. ¡Hijo de puta! ¿Cómo va? ¿Desde allí? ¿Estás lejos? No, y espérate que me siguiera dando ahora. Vamos. Antes lo digo. A ver, a ver. Que no quiero morir, ¿eh? No queremos morir. A ver. Tú. Cabrón. Vale, ese le queda. Se ha puesto esta en postura baja. ¡Uf! Que cabrón. Vale, le queda poquito, le queda poquito, le queda poquito. Vamos a hacerlo bien. Vale. Perfecto. Nos ha dado un abanico. Un abanico morado. Y a ver, un momento. Porque yo me tengo que equipar. Espero que no me... Quiero que me dé ahora. ¿Eh? ¿No tengo arco? What the fuck? Tengo flechas, pero no tengo arco. Pues vamos bien. Vamos bien. Va bien la cosa. A ver, por aquí no hay nada más, ¿no? Que me haya dejado, no. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Podéis, 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 podéis. Podéis ir por la izquierda. Ahí está el bicho este. Y por ahí está bloqueado. ¿Cómo lo mato? Pero espiritual. Aquí no me puedes dar, ¿no? Estás del árbol. A ver, ¿qué me va a dar? Vamos. De aquí que me descuide me da. Hijo de puta. Vamos a... Vamos a curarnos. Y a ver, ¿por qué? Aquí hay ya... Aquí hay cosilla. Vale, no sé quién me ha detectado. Alguno me ha detectado. Joder, con la flecha. Se la voy a meter por el culo. Vamos. A ver, si me pongo aquí no me da, en teoría. Vale. Ahora voy a ir a por ti, cabrón. Ahora voy a ir a por ti. Vale, no sé si estará solo. Vamos a arriesgarnos a ir. Vale, perfecto. Una flecha. Y una flecha maya. Las mayas creo que son las que explotan. Creo. Vamos a poner esto. Más flechas. Pero bueno. Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí puedo ponerme el arquito. Que está bastante bien el arco. Más que nada porque para evitarte enemigos a distancia. Vamos a probarlo. Así, ¿no? Esto es hacia el zoom. Vamos a tirar las del cuadrado. Vale, que son las normales. A ver si le podemos dar. Jo, perfecto. En la cabeza. Qué puntería. Vale, que hay cositas también. Vamos a cogerlas. A ver, pide el filtro de la pequeña. Bueno. De momento, poquilla cosa, ¿no? Vamos a coger las flechas. Este. Y por aquí podemos bajar. A ver, este huele... Wey, sabía yo. He ido con el R3 buscando. Hola, amigo. Estos te pillan, ¿vale? Mira, metí a piedras. Y hay otro ahí comiendo. O sea, hay que... Esto mejor así. Hacerlos de uno en uno. Esto se pone así en esta posición. Y te intentan coger y esas cosas. Te quitan... O sea, te hacen daño. La verdad. Y quitamos a este. Que de momento no hay nada más. He ido mirando. Eso es... Te has caído, amigo. ¿Qué ha pasado? Se cayó. Antídoto. El matón. Anda, mira. Aquí tenemos otras setillas. Yo llamo setillas de estas. A ver. A que vaya de vuelta. Vale. Por aquí... Míralo. Ha vuelto. Hostia, me ha cogido. Hijo de puta. Hijo de puta. Mira cómo se ha salido el camino de vuelta. Es como un perro. Qué cabrón. Vale. El kunko de agua yokai. Y por aquí no me voy a tirar. Porque ahora mismo no sé dónde iría. O sea. No sé ahora mismo dónde iría a parar. Pero bueno. El kunko de agua yokai creo que se repilla. Creo, ¿eh? Para... Que no recuperen... El ki, por así decirlo. Los monstruos, ¿vale? Vale. Aquí hemos venido por aquí. Podemos subir hasta ahí arriba. ¿Eh? ¿Me deja ir algo? ¿O es un enemigo? Vamos a cogerlo. Sí, me está dejando aquí un montón de cosas. Vamos a buscar. Piedad espiritual. Las piedad espirituales ya las utilizaré. Vale. Y ahí arriba también hay cositas. La virgen. ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos. De momento la postura media va bastante bien. Sobre todo para estos. O que son, vamos a decir, bastante débiles. Aunque si te pillan una emboscada, pues te vas a acordar de ellos. Vale. Otra piedra. Venga. Se va por piedras. Pero por la piedra vienen bastante bien, ¿eh? Vale. Este es el... Vale. Este es el sitio por donde no podíamos pasar. Así que me voy a tirar por aquí. Vamos a cogerlo. Y ahora volvemos a subir. Que nos da moleto de fuego. Vale. Eso le da protección, me parece, contra el fuego. Y por la derecha me parece que se podía llegar ya... Bueno, llegar. Podría seguir hacia... Avanzando hacia la historia. Pero vamos a ir por aquí porque ahora mismo... No me acuerdo muy bien. Vale. Tenemos que subir por ahí arriba. Entonces, entonces... Tenemos que seguir por aquí. Es que al no conocerme esto, pues claro. Así hacerlo desde un principio es... Vamos. Es difícil hacerlo todo rápido desde ya. Vale. Aquí hemos dicho. Por ahí no nos hemos tirado. Guay. Y podemos subir por aquí arriba. Aquí tenemos un árbol. Ah, mira. Y un altar de estos. Guay. Vamos a orar. Pues nos mata. Empezamos desde aquí. Perfecto. Bendición de Kodama. Guay. Que solo... Vale, son Kodamas. Los que... Yo les llamo setas, pero son Kodamas. Vale. Vale, vale, vale. Y lo que vamos a hacer... Vamos a coger en equipo... Una vez que utilizamos esto, el altar reaparecen todos los enemigos. ¿Vale? Son como los souls. Es igual que los souls. Vamos a poner aquí una Uchigatana. Doble. Vamos a poner esta. Las doble no me gustan. Ahí solo tenemos este. Y bueno, aquí pues nada. Ahora vamos a ver para... Bueno, vamos a utilizarlo para que lo veáis. Y aquí tenemos el abanico este. Bueno, suerte más 10. Debo tomar estos que son un punto más... Un punto mejores. Y aquí tenemos el cuenco Yakai. Un antídoto. Y las piedras espirituales. Las piedras espirituales creo que se usan. Creo que se usan. A ver. Para así. Para ver... Para tener más anrida. Sí. Un poquito más. Bueno, vamos a usarlas. Ya que estamos aquí. Y vamos a ver qué podemos mejorar. Del personaje. Vale. Mira, se van a cambiar el espíritu de guardián. Vamos a subir de nivel. A ver cuántos podemos subir. Vale, vamos a subir 5 puntos. Vamos a subir una de resistencia. Una de fuerza. Uno de cuerpo. Una de... Habilidad. Vamos a poner una habilidad. No sé si destreza. Magia no. Eso seguro. O corazón. Vale, no. El cuerpo. El corazón tampoco. Afecta el ki. Bueno. Sí. Vamos a coger una más de ki. Vale. Vamos a jugar estas primeras. Y iremos subiendo algo equilibradamente. Pero evidentemente haremos una build básicamente más de fuerza. Vale. Ofrenda. ¿Veis? Aquí esto es lo que os digo. Os podéis darle las cosas que no vais a utilizar. ¿Vale? Vamos a hacer esta ofrenda. Ahora que sí. Y te pueden tocar también objetos. ¿Vale? Que yo recuerdo. Vamos a hacer aquí otra ofrenda. Ahora si nos da algo. Pero vamos a sonar más. Cuanto mejores son. Mejores cosas nos va a dar. Este vamos a hacer ofrenda. ¿Lo puedo? What the fuck. No me deja. Vamos a hacer este. Pero nada. No nos da. No nos da mucha cosa. Nada. Nada. Porque estos son equipamiento malo. Entonces ni nos da. Así que nada. Vale. Y vamos a hacer una bendición de estos de Kodama. Que como veis. Aumenta el 1% de apreciación de armaduras. O elixires. Ahora mismo. Los elixires de armadura. Yo creo que vamos bastante bien. Así que vamos a tener. Un poquito más de. De suerte. A ver si nos dan. Armaduras. Vale. Podemos continuar por aquí. Hijo de puta. Te he visto corriendo. Vamos. Me da tiempo de mirar. Cabrón. Perfecto. Vale. Elixir. Ha funcionado. Hijo de puta. Es que le he visto. Vamos. Le he visto tarde. Pero lo he visto. Vale. Estos son los disparos. Y demás. Ahora mismo no sé ni dónde estoy. Todo ya es cosa nueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hay uno por aquí abajo. Sí. A ver. Quiere que probemos el disparo. Joder. Ni legolas. Vale. Nos podemos tirar. Por aquí seguro. No vamos a morir en la caída. Es que me dejo aquí pies. Flechas. Pues no lo podemos ir por ahí. ¿No? Ah, no. Podemos ir por aquí también. Ah, vale. Mira. Este es el punto más alto. Para conseguir esto. A ver. ¿Qué nos das? Mechón. Dejo en Samurai. ¿Para qué sirve eso? Pues no tengo ni idea. Vale. Ya que hemos descubierto esa parte. Vamos a ir por la zona esta de aquí. Vale. Que ahora aparecen los enemigos. Claro. Es el cabrito. Perfecto. Vale. Ha perdido la estamina él. Ah, toma por culo. Bien. Estamos en la zona. Justo, justo, justo. Donde hemos comenzado. Vamos. Donde hemos... Evitado antes. Creo es la zona de la izquierda. La que hemos visto desde arriba. Que por lo menos aparece mucho esta parte del... Del decorado. Con el bambú y eso. Y veis ahí abajo todos los enemigos han vuelto a aparecer. Ahí está. Mira, nos han dado un arco mejor. Vamos a equiparlo. Vamos a escoger... Vamos a escoger... Bueno. Tres puntitos. Son tres puntitos. Vale. Aquí me acuerdo. Me acuerdo aquí. Me acuerdo de la beta esto. Que aquí hay jaleo. Si no viene nadie, bien. ¿Vale? Pero si entras ahí a saco... Lo que pasa es que te hacen una emboscada. Creo que había dos más a la izquierda. Efectivamente. Dos más. Ahí... No. Tres más. Ya decía yo. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¡Oh! Le he quitado el casco. Fuera, 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 fuera. Le he quitado el casco. Vale. Vamos a probar la postura alta también. Para que lo veáis. Una, dos, tres. ¡Eh! Y ese. Ese no me lo sabía yo. Como veis, a postura alta mete muchísimo más. Pero gastas mucho más aquí. A ver. Míralos. Esto ya está. Mira. Esto es claro. Es que me ha hecho gracia que le dan el casco y se lo he quitado. Y hace igual. Vale. Este es de los rápidos, el samurai. Este. Se pone aquí en postura... Vamos. Como veis. Le he dejado. Vamos, tiritando. Y le rematamos el suelo. Vamos a una postura media. Era para que lo veáis. Se ve, cabrón. Son muy rápidos estos. Vamos a coger un elixir. Por si acaso. Nos da el otro. Está bastante bien. Mira, dos elixires. De puta madre. Está bastante bien eso de las ventajas. Todo, amigo. Entonces aquí. Si entráis así a saco. Pues mirad lo que pasa. Os vienen estos tres a la vez. Y si por si acaso os bajáis. Por lo que sea. Os caéis abajo. Pues. Se os juntan con otros tres. Y os podéis dar por muertos. Porque los enemigos. Sí que persiguen mucho. Solo tengo que decirlo. Vamos a ver por aquí. Pero siguen bastante. Vale. Una lanza guay. Una lanza mejor. Aquí, coño. El 74. No está mal. No está mal. Es que las lanzas para mí son de lo mejor para luchar. Vale. Podemos entrar. Pero antes de entrar. Siempre hay que mirar. Ahí está. ¿No? Antes de entrar siempre mirar. Porque puede que se os junte. Un buen lío. Oye amigo. Pues sí que estás ahí tú bien protegido. Vamos. Venga, atácame. Eso es lo que quería. Y. Terremato en el suelo. Ahí. Vale. Antes de entrar aquí adentro. Que hay una sorpresa. Esperándonos. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí tiene que haber uno. Ah. Bueno. Cogido. Que está allá. Yo me acuerdo. Es que me acuerdo de la beta. Me acuerdo que. Han cambiado. También. Esto lo han cambiado. No puedo subir por aquí. Cago la leche. Entonces habrá que ir por otro. Por el camino de antes a lo mejor o algo. Debe ser. Pero no me quería tirar por si me mataba. Pero no tengo muy claro el camino de antes. Es donde. Vamos. Por dónde coño se iba. Vale. Ahora entraremos aquí. Vamos a ir aquí. Que aquí me parece. En la beta había cofre. Pero había también. Mira. Lo está intentando abrir. ¿Qué hace el ladrón? ¿El microfre? ¿Qué haces tú? Hemos pillado. Infraganti. El pobre. Vamos a buscar. Vale. Es pesada. Ahora como es de pesada. Es mejor que la nuestra. Resulta extraño. Usted aún hay 41. Pero veis el peso hasta donde aumenta. Hasta el 80% de carga. Que es bastante. Entonces tengo mucha defensa. Como veis. Contra viento. Contra rayo. Contra romper. Y nos da un 25 más por ciento de vida. No está mal. No está mal. No está mal. A ver. Vamos a ponerla por como queda. Aquí está. Está muy chula. Voy a probarla. Solo para ver cómo lo puedo mover. Y demás. Vamos a abrir este cofre. Ole. Y cositas. Tal y más de señal. Señor de la guerra del cabuto. Vamos a ver todo. Y ya está. A ver. Hombre. Se nota mucho. 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 Más pesado. Bastante más pesado. Creo de momento. Me lo voy a quitar. Además solo me da tres. Un poquito. Tres más. Me lo voy a quitar de momento. Es que es muy pesado. A ver. Yo por aquí siempre entro así con... Cuando veo un sitio nuevo entro... Por si me quieren atacar. Vale. Y por aquí que tenemos... Nada. Las tumbas. Eh. Mira. Aquí hay otro madrina de estas. Otra setilla. Vale. Otro podama. Este no lo había visto. Nunca. Y vamos a entrar aquí. Aquí si mal no recuerdo teníamos peleilla. Vamos a ver. Sí. Vale. Ahí tenemos un demonio. Esto los que hayan jugado en la beta... Lo saben. Entonces... Le llamas. Y lo que hago yo es salir. Vale. Vamos a ponernos la guardia alta. A ver si lo podemos matar rápido. Amigo. Estoy aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? Esto lo han cambiado. ¿Eh? ¿Me vas a dar o qué? ¿Te puedo dar a través de aquí? No. Ahora, ahora. Que sale. Ahora sí. Vale. Este ya son otro tipo de enemigos, ¿no? Como veis. ¡Oh! ¡Joder puta! ¿Cómo era de ahí? Podemos usar... Vamos a usar el perro. Para que lo veáis. Este carga. Vamos a usar el perrito. Así lo veremos. Un poco. ¡Uy! Vamos. Vamos. Vale, vale, vale. Suficiente. Hemos visto. Bueno, se queda quemando. Se queda el efecto ahí del fuego. La verdad es que está muy chulo. Y como veis, pues el perro lo que hace es aumentar el daño, ¿no? Vale. A este le queda un golpecito. Al principio, cuando lo ves por primera vez, parece muy imponente. O sea, dices... Hostia, qué pedazo de bicho, ¿no? Pero después, la verdad es que son bastante fáciles de matar. Hay varios tipos de demonios. Y como digo, al principio, la primera vez que lo ves, dices... Hostia puta. Me va a asomantar palos, pero no. Bastante sencillito. Después. Vale. Llave de la residencia. Ok. Esto necesitas pasar sí o sí, ¿vale? No puedes dejarlo. Y con esto pasaríamos a esta zona. Ahí está. Llave de la resistencia. Y aquí, me parece... No sé si por aquí... Por aquí cerca tiene que haber... No sé si ha habido algún... Un altar. Sí, ahí está. Dante. Así que lo iremos dejando por aquí, chicos. Vamos a llegar al altar. Sí. No hemos muerto. Todavía no he muerto ninguna vez en el juego. Así que eso está bien. Ah, todavía estamos en lo fácil. También hay que decirlo, ¿eh? Todavía estamos en lo facilito. Ahora queda esta zona. Llegar hasta el barco. Que en el barco tenemos el primer boss, por así decirlo. El boss en condiciones. Que lo jugué en la beta en directo. Y la verdad es que me costó muchísimo matarlo. Ahora eso sí. Esta zona no tiene nada que ver con la que hemos jugado, ¿vale? Esta zona ahora vamos a comenzar la de verdad. Esta es una puerta que tenemos para abrir. Pero necesitamos una llave. Y ya tenemos el atajo hecho cuando pasemos toda esta zona para ir hasta el barco. Así que vamos a ir aquí a orar. Ahí está. Y ahora nos ha pasado la primera parte antes de enfrentarnos al boss. Ahora viene otra parte. Otra parte bastante más difícil, hay que decirlo, ¿eh? Subir de nivel. A ver que podemos subir uno más. Pues, 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 pues... No sé qué es subir. La resistencia. Para llevar... Para llevar cosas pesadas. Vamos a hacer una resistencia, ya que estamos aquí. Vale, chicos. Pues, como digo, lo vamos a dejar aquí. De momento, bastante bien el juego. La verdad es que está cumpliendo, ¿vale? Con lo que prometía. Así que nada, chicos. Muchas gracias por verlo. Aquí tenemos los gestos que no había enseñado, la verdad. La verdad es que están bastante bien. Esto es típico de los juegos. Puedes ir cambiando, te van dando también, ¿vale? Después, más adelante, nos van dando más gestos. Y hay algunos que están muy chulos. Y nada, chicos. Como digo, muchas gracias por verlo. Y nos vemos en...